Hola mi queridos amigos, nuevamente como cada semana les traemos un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar de nuestras boquillas de impresión normalmente hay boquillas que son de .4, .5, .6, etc. me decía alguien, oye si yo agrando la boquilla de mi impresora va a funcionar igual y el funcionamiento es igual, la única diferencia es que el material va a comenzar a salir mucho más rápido vamos a obtener piezas más resistentes y vamos a poder jugar con diferentes densidades es decir, yo al tener una pieza resistente, si la pongo a contraluz se alcanza a apreciar que tiene menos relleno y la densidad puede bajar, pero mi pieza es bastante fuerte aquí podemos observar la resolución de nuestra pieza y ustedes pueden observar las líneas se ven mucho más burdas, es decir más gordas, más grandes pero esto nos va a permitir que saquemos piezas como de este tamaño mucho más rápido como esta pieza que se tardó aproximadamente 4 horas cuando si lo hubiéramos impreso con esta resolución de .2 hubiese tardado fácil, fácil unas 16 horas bien, pues aquí se notan estas diferencias mayor velocidad de impresión al tener una boquilla de 1 milímetro ahora, vamos a hacer la prueba de poner a imprimir para poner a imprimir nuestra impresora o cualquier otra, no importa la boquilla en esta ocasión vamos a verlo tengo mi memoria SD, mi impresora la tengo apagada coloco mi memoria y vamos a encender ya que enciendo yo aquí el video, la impresora enciendo la impresora y me va a aparecer MM1 Ready simplemente doy un click a mi perilla y me va a abrir un menú giro la perilla en sentido normal a las manecillas del reloj y me voy al menú donde dice Print from SD le damos click y me van a aparecer todos, todos, todos los códigos que yo tengo guardado aquí esta impresora que es nuestro modelo es de nuestra granja de impresión nuevamente menciono, tiene la boquilla de 1 milímetro y las piezas que ven ahorita son las que imprimimos con este tipo de boquilla voy a poner un extrusor derecho, lo selecciona, le damos click y listo va a comenzar rápidamente a mandarnos la indicación de que la cama caliente esta encendida o esta calentando y aquí podemos observar, 50 grados, 24 y va subiendo, va subiendo una vez que llega la temperatura de la cama caliente, enciende la boquilla el ventilador de nuestra impresora debe de estar encendido el que apunta nuestra boquilla apagado y el otro directo aquí pues bien, vamos a esperar unos segunditos en lo que calienta sube la temperatura y listo ok, pues ahora si, ustedes pueden apreciar que está ahorita imprimiendo y nosotros lo que fue, antes de comenzar a imprimir ajustamos toda esta calibración de la cama así nuestra impresora llega justo al punto que necesitamos ¿cómo debe de verse? como cuando nosotros estamos pintando o coloreando digamos en el papel, debe de verse uniformemente el color del material que estoy colocando en los videos anteriores habíamos mencionado que pueden utilizar este tipo de cinta que es la Capton, aquí nosotros la utilizamos, agregamos un poquito de spray y tiene la fijación que necesitamos ahora, ven que nuestra impresora se ve bastante pegado o sea, no se ve que esté muy muy pegado no está raspando la cinta, ni tampoco está dejando este tipo de figura cuando se aprecia así el filamento como un palito sea uniforme nuestras piezas van a terminar desprendiéndose ahora, observen bien como se ve fijamente la figura desde su base esto nos va a ayudar a que la pieza salga completamente firme y no se despegue observen bien así es como ustedes deben de apreciar cuando comience a imprimir debe de verse que está rellenando todos los espacios uniformemente pues bien, ahora viene un tip aquí muy importante nosotros podemos utilizar este usillo lo podemos manipular manualmente cuando está apagada la impresora podemos observar hacia donde baja si yo lo giro en este sentido va a bajar y si lo giro en este sentido va a subir la plataforma entonces yo puedo ajustar manualmente si dejé mi boquilla muy pegada simplemente sujeto con mis manos y doy un click que se escuche ese click vamos a apreciarlo ahí se escuchó una vez más para abajo y lo vuelvo a colocar en su posición porque esta impresora está bien este tip que yo les doy puede ayudarles a hacer calibraciones manuales no importa que la impresora esté funcionando nuevamente ponemos nuestros dedos aquí uno, dos, tres, cuatro y nuestro dedo pulgar y con mi otra mano podemos apoyarnos en girarlo nada más suavemente ahí está sale observe listo ese es un tip de calibrar el eje Z manualmente y no le pasa a la impresora nada pues por esta ocasión amigos espero que les haya gustado este video les sea de ayuda reitero el resumen utilizamos una boquilla de un milímetro para sacar piezas de mayor tamaño más rápido con una calidad un poquito más burda pero la resistencia es bastante fuerte voy a golpearla para que observe y es bastante fuerte si ven no lo podemos dañar en cambio las piezas que tienen más definición se pueden dañar mucho más rápido o mucho más fácil están más débiles pues por esta ocasión amigos eso es todo espero y les sea de agrado hasta la próxima mi querido amigos nos vemos ¡Gracias!